¿Quieres resolver la ecuación? ¿Charlie? ¡Charlie! Este ni siquiera es el primer incidente. Déjame ver si entendí. ¿Charlie no molesta a los otros estudiantes? La verdad no. ¿Y entrega sus tareas siempre a tiempo? Lo hace. ¿Y obtuvo una A en clases? Ese no es el punto. Ella pasa su tiempo soñando despierto. A ella le afectó mucho nuestro divorcio. ¿Dónde ha estado tu padre en todo esto? No puedes contar con él cuando las cosas van mal. Deja de hablar así de papá. ¿Harías cualquier cosa por mí? Sí, por supuesto. Quiero un caballo. ¿Vas a cumplir esa promesa? ¿De verdad lo harás? ¿Cuál es tu presupuesto? Un poco más de 300 dólares. ¿Apretado? Mi caballo está ahí en algún lado, esperándome. ¿No es hermoso? No quiero que se encariñe y que luego le rompan mi cuerpo. Cariño, vamos a encontrar a su dueño y tendrá que irse a casa. ¿Te sale muy natural? ¿No te estás enamorando? ¿Qué? Del caballo. ¿Has oído hablar del rodeo, Junior? ¿El qué? No tendrías oportunidad. Lo preguntaste muchas veces, Charlie. Y lo que de verdad le importa es, ¿tú crees estarlo? Esto se va a salir de control. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué?